Y ahora, los chupedones de Jorge Totsky. Chagua, 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 chaguita, chagua, chagua, chaguita, has venido a mi cholín, a mi choza alegre, chaguita, ay, yo solo va, ay. Madrugadito esperando, con mi guamita sembrando, en mi chocita llorando, sin tener ya que comer. Yo solo y pa' mi pequeñito, yo solo y pa' mi serranito, ya me ha dado en mi terreno, papá frico, trigo machito, ay, yo solo va, ay. Música Madrugando esperando, con mi guambrita sembrando En mi chocita llorando, sin tener ya que comer Tú solo y pa' mi pequeñito, tú solo y pa' mi serranito Ya me ha dado en mi terreno, papas, fricos, trigo, machito Ay, Dios solo, bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video